Entendiendo lugares de encierro de una manera muy amplia, digamos, cualquier lugar donde las personas están privadas de su libertad por alguna decisión de un funcionario o de una agencia estatal. Esto implica la situación en las cárceles, pero también en los institutos donde hay jóvenes en conflicto con la ley penal, en los psiquiátricos, las comisarías o incluso aquellos lugares donde la policía detiene por código de falta y que las personas no se pueden ir. Entonces, bueno, nosotros ahí que vimos, vimos que hay cuestiones que son comunes a todos los lugares de encierro. Por ejemplo, la población a la que afecta especialmente, que son jóvenes de sectores vulnerables. Las cárceles están llenas de estos jóvenes, los jóvenes con consumo problemático de sustancias, también son los principales usuarios de los servicios de salud mental y llegan ahí a partir también de un conflicto con la ley penal. Las condiciones infrahumanas en las que están detenidas las personas, este secuestro institucional que hacen las distintas instituciones, que hace que las personas pierdan sus derechos y sean internados pacientes, pero no ya ciudadanos de nuestra provincia. El sistema penal es un detector muy sensible a situaciones, a conflictos que podrían resolverse de otra manera. Entonces, la falta de gestión y de políticas sociales que trabajen sobre la prevención de algunas situaciones hace que finalmente, por ejemplo, estos jóvenes que no estudian, que no trabajan, su primer contacto con el Estado sea a través del sistema penal. Una de las cosas que nosotros proponemos centralmente en el informe y que creemos que es algo a trabajar en toda la provincia, tiene que ver con la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura, que es algo a lo que estamos obligados legalmente. Ya ha salido a nivel nacional la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya ha salido la reglamentación y ahora les toca a cada una de las provincias generar estas instancias. Estas instancias son instancias fundamentalmente de monitoreo, que tienen que ser instancias construidas intersectorialmente con una fuerte participación de la sociedad civil, que permita el ingreso y el monitoreo de lo que sucede en los lugares de encierro precisamente para prevenir las situaciones de tortura. Esto se hace en el marco del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que lo que presupone es que la mirada de la sociedad civil hace que en los lugares de encierro se disminuyan los niveles de tortura. Lo que nosotros también describimos en el informe es que se pueden visualizar rupturas con la época de la dictadura, pero también continuidades y que esas continuidades, sobre todo, son más visibles en las fuerzas de seguridad de la provincia porque son fuerzas de seguridad que no han sido democratizadas. Mantener la estructura jerárquica y militarizada, por ejemplo, de la policía o del Servicio Penitenciario Córdoba, hacen que estas fuerzas de seguridad continúen manteniendo una estructura interna que favorece, de alguna manera, el ejercicio de la violencia en los lugares de encierro.